Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues con estos videos o clases virtuales, pues esperamos que los chicos inicien un poco lo que es el taekwondo, a lo mejor aprender algunas patadas, algunos movimientos básicos que se puedan realizar en casa y sin riesgo de... Y de igual manera, pues tener una continuidad con los chicos que ya llevaban un grado en la escuela, pues como fortalecimiento que les sirva para que cuando regresemos a clases presenciales, pues les sea más fácil mantener un ritmo de actividad. Bueno, de los retos más importantes que nos hemos encontrado con los chicos con los que llevamos una continuidad, pues es uno, el espacio, ¿no? No se encuentra con el espacio muchas veces necesario para realizar la actividad como se realiza en la escuela. Entonces, adecuar ejercicios al espacio con el que ellos cuentan, pues es un reto muy importante. Otro de los retos es que, pues es una práctica que se realiza con compañeros, se hace contacto con el compañero, entonces muchas veces también es difícil que se hagan ciertos ejercicios cuando no se cuenta con la otra persona para patearla, para marcar patadas al peto, a la cabeza. Eso también sería uno de los retos importantes en la clase virtual. Entonces, pues es todo un reto adecuar los ejercicios para lograr mantener esa distancia y, pues eso, ir adecuando al trabajar los ejercicios, pues cómo hacerlo o que ellos lo vean de la manera mejor explicada para que poco a poco ellos puedan corregirse. Creo que una manera muy buena para que ellos pudieran darse cuenta de los errores es ver sus movimientos, ver su cuerpo, ver cómo lo hacen, para que ellos pudieran darse cuenta de los errores que pudieran tener. Con un metro cuadrado, pues estamos adecuando los ejercicios, los chicos tengan la oportunidad de hacerlo, aunque no sea mucho el espacio con el que ellos cuentan. Y los ejercicios, pues los dividiríamos de alguna manera para los que quieran integrarse o que sea su primer acercamiento al taekwondo, con patadas básicas, movimientos básicos, pues no se requeriría ningún material. Para los chicos que ya son más avanzados, sí se requeriría con el tiempo o el avance de las clases virtuales, alguna cuerda para saltar y polainas para practicar fuerza en las patadas. Es una actividad que requiere mucho ese acercamiento, ese acompañamiento del alumno para ayudarle a mejorar los movimientos, para indicarle bien las posiciones. Los ejercicios estarían adecuados para que una sola persona pudiera practicar. No necesitarían ningún adecuado ya que, pues, se enseñarían esos movimientos básicos, únicamente se requerirían, pues, el espacio para poder realizar esos movimientos. Es como un ejercicio pensado para principiantes, porque los ejercicios se adecuaban, pues, dependiendo de la edad de cada uno de los practicantes. Pero es más recomendable, pues, empezar desde niños. Es mucho mejor que se empiece desde una edad corta, pero, pues, eso no implica que gente de más edad no pueda realizarlo. Está planeado para todas las ciudades. Para los que ya tenían un conocimiento, pues, trabajar, fortalecer para que estén en buena forma y que si alguna persona externa a la práctica o que quiera integrarse o que sea su primer acercamiento, que también pueda hacerlo, que también pueda conocer lo que es el taekwondo y cómo llevarlo a cabo. Entonces, sería dirigido a ambos grupos, a los que no saben de taekwondo y a los que ya tienen algún conocimiento o algún avance. Lo más recomendable es pants, ropa cómoda, tenis sobre todo, que se realice con tenis. Y, pues, eso sería nada más lo que requerirían los chicos para... Los días jueves se va a realizar la actividad en medio de la página de la AENA. Se estaría subiendo el video para que las personas que quieran consultarlo tengan la oportunidad de realizar los ejercicios que se suban a la página en Alemania. Y, pues, claro, está la página de Taekwondo AENA. Ahí también subimos información, subimos videos, cosas referentes a lo que es el taekwondo y a lo que es el taekwondo específicamente en la escuela en la AENA. Y, pues, esperemos que a los chicos les interese y que realicen actividades físicas. Y 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 Gobierno de México